¡Vamos a hacerlo así! ¡Ale bueno! ¡Versus Huelito Toribio! ¡Vamos allá! ¡Ramos! ¡Y solo quiero saber si eres tú o soy yo! ¿Por qué no soporto perderte? ¡Dueña de mi amor! ¡Cuántos momentos feliz pensamos que no se podrán volar! ¡Y pensar que te me vas de mi lado! ¡Ay, no lo puedo aceptar! ¡Esta le gusta! ¡Dime si es que yo soy... ¡A mi primo Junior en Patterson, New Jersey! ¡Vamos allá! ¡Dime si es que yo soy el culpable! ¡Por qué remedio lo voy a buscar! ¡Oye, Eta! Como un ave que muere, como un sol que se apaga, son mis días sin ti Como un cielo nublado, como flor marchitada, me he sentido sin ti ¡Oye! Y con el alma desnuda, con mi corazón roto, he venido hacia ti Con mil noches de fríos, muchos sueños perdidos, he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte, a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón ¡Se está bebiendo! Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor La gente de élite, Sequiel Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar ¡Seguimos! Para volver a empezar En medio de tanta soledad y tristeza Me queda la alegría de que en día fuiste mía Quiero recordarlo O a lo mejor no quiera yo olvidarlo Mi mente hoy está confundida Será que aún te siento mía Mi mente hoy está confundida Será que aún te siento mía En vivo Pero esto no puede ser Esta novela llegó a su final Y si algo quedó inconcluso Yo te juro por el resto de mi vida Así se quedará Y los traficantes Pero será tarde Pero será tarde mujer Otro ocupará tu lugar Tres noches han pasado Tres noches han pasado Yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido Esta le gusta a Robin Y volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres El primo Y ya parece un siglo Cobarde fui Lo sé al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Robo A quien quiero mentir yo Tantas veces fallé y un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Los traficantes Me dé valor y le dije que la quiero Que si no estoy con ella Vivir la vida yo no puedo Y ha perdido la esperanza de tener un amor bueno Que me hiciera sentir de verdad que soy su dueño Pero llegaste en el momento preciso Tu amor me entregaste Y todo tu cariño Que te amara pediste Y que te comprendiera un poquito Que te amara pediste Y que te comprendiera un poquito Como no voy a comprenderte Si te entregaste completa Romeo Peña La gente de Lorentz Como no voy a comprenderte Si te entregaste completa El amor vuelve a crecer El mal no te moriré Yo no quise lastimarte Aunque debí pensar Dime lo que sabes No sabrías El chamaquito Lore Dígame es más Diferencia Y mis ojos lloran Cuando tú no los miras Fue locura de una noche Me dejé llevar Para vivir el momento Pero no quiero perderte Y he venido hasta aquí A decirte lo que siento Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Yo no te olvidé Fue solo un momento Perdóname Perdóname Solo la tuve una noche Te puedo jurar Fueron caricias locas Yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Y en mi corazón Mientras besaba su boca Yo no te olvidé Fue solo un momento Perdóname Perdóname Por lo que ayer te reías Hoy solo te hace llorar Al pasar por los lugares Al pasar por los lugares Donde solíamos ir Se te nota que no puedes sonreír Yo no sé Yo no sé qué habrá pasado Pero nada es igual Y presiento que ya todo va llegando a su final Los momentos que vivimos Tú nos quieres olvidar DJ Volanta Si te pongo entre mis brazos No me quieres abrazar Si quiero besar tu boca Tú no me quieres besar Mi compadre DJ El visita El tratar de hablar contigo Y saber que sucedió Los traficantes No te callas Pues ya todo terminó Dice Solo sombras han quedado Donde todo era ilusión Y recuerdos de un pasado Que destroza el corazón Aún te quiero con locura Y al pensar que te me vas Que ya no voy a verte nunca más Andame a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida Solo es vida si ella está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quiero decir Que ahí está su risa en mis recuerdos Que ya estoy casi lo que siento Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Dímelo Karúbe Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Culpable soy Que pena me da Sé que tengo que pagar Por el mal que te causé Pediste todo tu amor Y a otra me entregué Por todos tus sufrimientos Culpable solo soy Culpable Porque indolente yo fallé De tu dolor No me percaté Cuenta no me di En verdad no sé por qué Cruel dolor Es este que siento yo Por no tenerte a mi lado Por no sentir tu calor Por no tenerte sufrido Un mar de amor Si es que un día me perdonas Ven que te quiero amar Ven que te quiero dar Lo que un día te negué Ven que quiero llenar El vacío Que dejé Ayer pasé cantando Por su casa Se huyeron de mí Sus familiares Se estaba viendo Romo Que mi amor no le conviene Que vivo envuelto En mil calamidades Que soy aventurero Que no tengo dinero Díselo mi interio Que ser de un buen hogar Y ayer me suspendieron La visita La gente de la visita Me echaron como un perro De la casa La gente mía Amando comunicaciones Mi muchachita Santiago La gente de la visita 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 Y ayer me perdonó Solo me queda Solo me queda mi cantar Porque me han cortado las alas Me han alejado de su amor Hoy tengo el alma destrozada Ya no quiero pensar en tu amor No quiero ver Esta es dura En fotografía Fue tu negro amor Quien me hizo perder El amor de mi vida Si te amé no lo sé Ni lo quiero recordar Porque un amor como el tuyo Ni a un enemigo Se le puede recomendar Mujer falaz Vende sueños Contigo no quiero estar Ni en el infierno Hacerme sufrir Es parte de tu vida Para ti la maldad Es como la alegría Alguien como tú No merece vivir En el mundo sano Que te toco a ti No sé cómo en tu cara Se refleja una sonrisa Si tu corazón Está lleno de malicia Te miro y te pienso Y no puedo explicarme Cómo pude enamorarme De un ser tan maldito Que solo supo engañarme Con sus falsas caricias Haciéndome volar Con sus cálidos besos Y después llorar Por el más grande De los desprecios Vende sueños DJ Flaco DJ Flaco Dímelo Mejor me muero Que busque otra Que de ella Tanta tristeza Es imposible Es imposible Porque su amor No me interesa Gotas de pena De mis ojos Si ella me olvida Si no la vuelvo A mirar Si me desprecia Si no puedo más Besar Su boca tierna Gotas de pena Gotas de pena Como ríos Brotarán Dentro de mi alma Donde ella Es manantial Gotas de pena Voy a derramar Dímelo Nata Nata Juca ¿Qué voy a hacer Si me olvidó Y la perdí Si se marchó Ay pobre de mí Derramaré Gotas de pena ¿Qué voy a hacer Sin el clamor De su reír Su dulce voz Su cruel partir Me dejará Gotas de pena Amor perverso Es el que me has dado tú Te has adueñado De mi vida Y de mi alma Siempre pensé Que no podría Vivir sin ti Si me dejabas Que iba a perder La calma Pero ya ves Tu plan Te falló La gente mía Iván Jorge Pero ya ves Tu plan Te falló Logro olvidarte Y sacarte De mis entrañas Y una mujer Como tú No merece uno Como yo Que siempre te supo Querer Y te entregó Su corazón Una mujer Como tú No merece uno Como yo Que siempre te supo Querer Y te entregó Su corazón Como puedes creer Que yo lo siento Sabes que te di Todo mi amor Mientras tú Me pagabas Con una traición Mientras tú Me pagabas Con una traición Una más Una más Una más Una más Una más Dijo que no volverás Que ya no quieres Seguir conmigo Que no nació Para mí Que me olvide Ya De lo que Vivimos Que no nació Para mí Que me olvide Ya De lo que Vivimos Donde quiera Que tú estés Detrás de ti Se irá Mi vida Oye Michael Cherokee Que al marcharte De aquí En mi corazón Dejaste una herida Ey Yanky Ay no me dejes De amar Porque sin tu amor Se me va la vida Preparó su equipaje Y se fue Traté de convencerla Y por más Que le rogué No pude Deje de tenerla Porque el destino Me condenó A vivir sin ella Después que me acostumbré A su amor ¿Cómo voy a dejar De quererla? Si la ama No la deje ir Ay yo mío DJ Band Los traficantes Suena Matido Buena Bachata Pa' beber robo Donde quiera Que tú estés Detrás de ti Se irá Mi vida Fue que al marcharte De aquí En mi corazón Dejaste una herida Ay no me dejes De amar Porque sin tu amor Se me va la vida Preparó Preparó su equipaje Y se fue Traté de convencerla Y por más que le rogué No pude detenerla Dímelo Pipi Porque el destino Porque el destino Me condenó A vivir sin ella Después que me acostumbré A su amor ¿Cómo voy a dejar De quererla? ¡Colita! Preparó su equipaje Y se fue Traté de convencerla Y por más que le rogué No pude detenerla Porque el destino Ay me condenó A vivir sin ella Después que me acostumbré A su amor ¿Cómo voy a dejar De quererla? ¡Hale bueno! ¡Buenito Toribio! ¡Buenito Toribio! ¡Buenito Toribio! ¡Buenito Toribio!